Alesia, les cuento que tenemos en línea a Juan Carlos Alderete, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Hola, diputado, Nico Yacoy, equipo, en la mañana de FM Concepto. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le da? Muy buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, acá queriendo charlar un poco con usted respecto de, bueno, la situación del coronavirus, y particularmente en las villas o barrios populares. ¿Está disparando eso, cierto? Es cierto. A lo mejor se podría haber evitado un poco más y controlado un poco más. Lo que pasa es que mi gobierno hasta ahora va por detrás de la situación y de la realidad, ¿no? Pero creo que en el día de ayer, por eso es que se quedó conformado con el objetivo y con tarea el Comité de Emergencia de Crisis de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y con el ministro André Larroque y de distintas organizaciones, con Salud, con Lancet, con todos los organismos y ministerios que tienen que jugar un rol y un papel tremendamente importante en esta situación, ¿no? Juan Carlos, ¿y tenés injerencia o tenés injerencia en ese comité de la provincia? ¿Cómo, cómo? ¿Y formás parte, digo, de ese comité, vos o alguien de tu agrupación? No, no, no. Un compañero nuestro es porque va a funcionar todos los días en el ministerio. Todos los días se van a reunir a las nueve de la noche porque ya ayer mismo salieron con tareas en Villa Azul, en Icatí, en Dovialí, en Gran La Plata, en San Martín, en Gran La Plata, que ya ayer también se había aislado al barrio, y allí no hay posibilidad de aislamiento exitoso si no hay alimento también, ¿no? Claro. Para que la gente no pueda salir. Así que por eso, misma razón, lo venimos planteando desde que comenzó la cuarentena. Nosotros hemos denunciado públicamente, mucho antes, lo que habían discriminado la capital federal, y bueno, no los escucharon. Creo que hoy empezaron a escuchar nuestro presidente el discurso que dio cuando anunció la continuidad de la cuarentena, que fue muy claro, muy explícito, en hablar de los barrios vulnerables, ¿no? Ahora, qué bárbaro, ¿no? Me preocupa particularmente porque tuvimos estos sesenta y pico de días y, bueno, lo que vos un poco nos corroborás, que es llegar tarde a un foco anunciado, que no puede sorprender a nadie por sus condiciones de vida, que son estos villas o barrios populares, ¿no? Exactamente. El Estado sigue siendo el Estado, es burocrático, pero en esta situación de emergencia tiene que sacar, regular, y sacar algunos decretos de necesidad rápidamente, en lo que es en cualquier provincia. Pero en eso no puede haber demora en la burocracia, no puede haber demora cuando un intendente de un lugar, un gobernador, entienden que se le está diputando el territorio, si acá tenemos que hacerlo en forma conjunta. Yo ayer fui, participé en esa reunión, y yo sé a ver a todas las organizaciones también, porque uno ya tiene unos cuantos años en la espalda dirigiendo una organización social, le decía, acá en La Plata son 180.000 personas que viven en un asentamiento de Villa, todas las organizaciones que están acá presentes, nunca nosotros vamos a llegar ni al 50% del total de eso, el otro 50% del Estado tampoco va a poder llegar. Por eso la importancia que tiene que trabajemos en forma conjunta, coordinada, es decir, que sin ningún tipo de meter la política, la ideología del medio, porque no tiene sentido. Juan Carlos, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo anda? Hola Félix, buen día. El hecho que le llamen ahora desde el gobierno barrios populares, antes eran las villas, marca, Juan Carlos, el fracaso de toda la dirigencia política desde que volvió a la democracia. Nunca se atendió a las villas ni a los barrios vulnerables. No, nunca, nunca en algún momento se intentó. Mira, yo he sido miembro del movimiento villano de la capital federal, porque vivía en la villa de colegiales, justamente en Dorrego. Villa Dorrego vivía yo en los años 70, después la dictadura expulsó de allí a los villeros. Pero en ese momento buscábamos la regulación, la reglamentación, para que cada uno tenga un pedazo de tierra para poder decir esto es mío, puedo construir. Siempre se ha dado vuelta, se ha dado vuelta. Por lo tanto, por eso es que cuando me vine al conurbano y también me podía pagar en los alquileres, me fui a ocupar tierra, por supuesto de tierra, de que alguien tiene cantidad de tierra acá en la Matanza, que en ese momento era la familia Yardino, ¿no? Muy conocida en Córdoba la familia Yardino. Y así es que inicié un asentamiento, yo vivo en un asentamiento hace un montón de años, y por lo tanto uno conoce el tema. Y conoce también de que no hay una decisión política justamente para poder regularizar. Si a Teleconurbano hay una cantidad de villas y asentamientos porque se han transformado en barrio y se han transformado en la legalidad también. Pero el Estado nunca nos han entregado la escritura. En algunos casos han pagado el 100% del total al propio gobierno. Pero bueno, son decisiones políticas que muchas veces los gobernantes no tienen en cuenta. La falta de agua ni hablar, la falta de cloaca ni hablar. Es decir, por eso que decimos claramente, si el Estado no está presente en esos lugares donde los barrios nos dicen ingenizarse, muy bien, pero no tenemos agua, no nos llega agua. Es decir, por lo tanto nos dicen que nos tenemos que aislar. Yo ya no puedo hacer changa. Me hacen faltar los alimentos en el comedor que sigues funcionando y que cada vez va más gente. Bueno, entonces quiere decir que no solo hay una discriminación sino que hay una dejadez tremenda y no nos tienen en cuenta. Además, Juan Carlos, el presidente se molestó cuando alguien le planteó la cuestión de la angustia, ¿no? Y yo creo que aquel que vive en un asentamiento, que vive en una villa, en un barrio popular y que está en el día a día, que tiene que salir a hacer changas, también está sufriendo la angustia. Exactamente. Exactamente, incluso que yo mismo le decía, y le vengo diciendo porque después del pasado hubo una reunión del Comité de Crisis Nacional, de la cual integro yo también, le iba diciendo, es decir, miren, acá parece algunas cosas tan complicadas y no son complicadas si uno lo tiene, si uno tiene en cuenta, porque la decisión de la brigada de solidaria me parece perfecta, pero ustedes como Estado le tienen que dar garantía a esa persona que va en solidaridad a otro barrio, porque ustedes tienen que darle garantía a la persona y a nuestro barrio que va a ir a cumplir la función de voluntario. ¿Por qué? Porque él mismo puede trasladar el virus a mi barrio que no lo tiene. Por lo tanto, no es que uno no quiere la solidaridad, sino que son la misma gente del barrio que se ocupe de esas cuestiones. Porque si no, no tiene sentido en sí. Yo no quiero que vengan a darme una mano desde afuera con el peligro que eso puede transmitir si no hay una garantía sanitaria y el tema es de salud. Salud, eso tiene que hacer cargo y dar garantía al brigadista y también para que no trasladen el virus al barrio que no lo tiene todavía, ¿no? Ahora, Juan Carlos, en un punto, como estamos todos en la misma, ¿no? Porque salvando las distancias, y bueno, la clase media, la clase media incipiente, si querés la clase media más baja o más media, estamos en la misma, no serán changas, pero tampoco podemos salir a trabajar nuestra actividad profesional, por ejemplo. Y me parece que está bien reconocerlo. Estamos emparentados en una desgracia y en una necesidad en este momento, ¿no? Sí, sí, pero más difícil es tener una cuarentena y un aislamiento social en estos barrios populares, ¿no? A ver, si yo tiemblo cada vez que, todos los días que salgo a ver a mis compañeros en los comedores, en las copas de leche, cómo están trabajando, qué les hace falta, por ejemplo, y veo que en los últimos días la gente es como que bajó los brazos y como que subestiman cantidad de gente en la calle y cantidad de gente en la calle sin barbijo. Muchas veces se muestra en algunos lugares céntricos, pero cuando se meten en los barrios populares se van a dar cuenta de que ahí la gente, algunos juegan la pelota en la calle, es decir, por lo tanto no hay, la autoridad política no existe para decir que reflexionen esas personas también y que se cuidan y cuidan a los demás, ¿no? Y va a pasar, ¿no? A mí me preocupaba desde el principio mismo esta crisis, la, no sé, vos me ayudarás, Juan Carlos, a caracterizarlo, ¿no? Pero la imposibilidad de la sociedad argentina de cumplir una consigna de poder, acá está pasando eso, está crujiendo eso. Nos dijeron claramente que en C, y bueno. Mire, acá el tema que nosotros le hicimos también ayer al ministro, haga todo lo posible y lo necesario. Para salvar vidas se necesita plata. Y para salvar vidas, diga, porque nosotros, por suerte en la Argentina estamos más organizados, las organizaciones sindicales, políticas, sociales, estamos más organizados que en otros países. Porque es similar, la economía nuestra, informal era similar a la de Perú. Debería ser cosas que cuestiones de necesidad y desesperación se produzca lo mismo que se está produciendo lamentablemente en el Perú, ¿no? Con esos recortes en los barrios populares que realmente da escalofrío con solo ver las imágenes, ¿no? Juan Carlos, desgraciadamente, eso se va a producir también acá. Sí, 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 sí. Tenemos que ser conscientes de esto, y es decir, cuanto más vidas podamos salvar y salvarnos, va a ser menos doloroso. Claro que va a ser, ya, no... Esto es el fracaso de la cuarentena, Juan Carlos, ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo que la cuarentena, es decir, ha sido... Hasta ahora, por lo menos, valió la pena hacerla. Es decir, nosotros mismos nos registramos en los barrios donde nosotros tenemos presencia, donde vivimos. Es cierto que hay necesidad, es cierto que no se puede hacer changa, pero que también es cierto que vemos que fue muy acertado el tema de la cuarentena. Te lo pongo así. El acuerdo social respecto de la cuarentena que la política nos propuso, o la dirigencia, o el gobierno, era, nos guardábamos porque ellos iban a hacer las cosas que había que hacer para que los brotes no ocurrieran. Y empezábamos la charla reconociendo que eso, en los barrios populares o villas, por lo menos, no pasó. No invirtieron el tiempo que nos pidieron en lo que lo tenían que invertir, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Eso nosotros, yo he dicho público, a mi propio gobierno le se lo he dicho públicamente, inclusive, que no pueden andar en una carreta cuando se necesita que andar por lo menos en un coche usado y no en una Fórmula 1, pero no en una carreta, ¿no? En la carreta. Públicamente, y en eso también, en las reuniones le he planteado, ¿no? Es que me callo la boca. Es decir, es que porque, lógicamente, yo vivo en esos barrios. No es que a mí me la tienen que contar. Es decir, por lo tanto, es decir, por lo menos, es decir, escúchame. Uno, por lo menos, tiene la forma de hacerse escuchar también, puesto de lo que la mi organización lo que es. Bueno, hoy yo soy diputado nacional y también tengo que usar esa banca para que me escuchen, ¿no? Si no, no vale la pena, ¿va? Juan Carlos, buen día. Gonzalo Martos lo saluda y le consulta. Desde su punto de vista, ¿qué tal? ¿Por qué no ha habido voluntad política respecto de hacer algo con estas vías de emergencia a lo largo del tiempo, digamos, sin hacer distinción de los gobiernos? Bueno, en primer lugar, creo que se nos subestima. ¿Piensan que los más empobrecidos, los más necesitados de nuestro país, inclusive los trabajadores, no nos escuchan porque parecería que es cuestión de especialistas hablar de política, opinar de política, tener también una propuesta política, parecería que son de especialistas. Y muchas veces nos sentimos así. Ya en el primer momento nos sentíamos también en alguna reunión, y yo se lo planteaba, algunos intendentes también, me miran como si yo ya tuviese el virus. Capaz que lo tengo, y capaz que también lo tienen, ¿eh? Es decir, me accionaba así de esa manera porque me daba un poco de bronca, ¿no? Ya con solo mirar, y la discriminación que hubo en la villa fue tremendo. Yo lo he denunciado públicamente. Es decir, cuando la gente que traían de Europa iban a hoteles, la gente que venía y entraba de Bolivia, de Paraguay, del Uruguay, iban a la propia villa, y se lo habían anticipado lo que podía ocurrir. Pero eso es que uno dice, el Estado va por detrás. Es decir, por no escucharnos, porque tienen que ser la misma gente del lugar, los voluntarios, que no hay, no es que no lo hay, porque lo está demostrando con la cantidad de gente que están al frente de los comedores, de las copas de leche, de comer a la gente, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por la conversación. Que tengas un buen día. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y a cuidarse. Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el Frente de Todos.